En esta oportunidad tuvimos el privilegio de conocer la historia de Luis Ramírez. Un emprendedor de gran corazón que ha luchado incansablemente por su sueño. Y es por esas ganas, por esa tenacidad, que Mastercard lo premió con el primer cashless makeover de México. ¡Felicidades Luis! ¿Y ahora? ¿Quién de ustedes será el ganador del próximo cashless makeover de México? Dale me gusta a nuestra fanpage y comienza a seguirnos para descubrir qué puedes hacer para ser el próximo ganador. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!